La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jesús, sacramento del altar Jesús, sacramento de amor Jesús, sacramento del altar 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 la presencia de poder te da mi vida de tu gracia y de fe para en fronte amar a los fueros la verdad de tu reino y que aquí en la costa desabrace a nuestro ser a los cielos y que no hay nada que los puedas pegar y que aquí en la hostia nos quedo que da este pecador te ha enviado Jesús, 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 sacramento del altar para en fronte amar a los fueros la verdad de tu reino y que aquí en la costa desabrace a nuestro ser a los cielos y que no hay nada que los puedas pegar y que aquí en la hostia nos quedo que da este pecador te ha enviado Jesús, 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 sacramento del altar un bello y hermoso es estar junto a ti me amas, te adoro, me amas de como vi la verdad de tu reino